Así es Luis, se espera que en pocas horas, el día de mañana, se realice una gran movilización para el traslado del comandante Hugo Chávez al cartel 4 de febrero. ¿Cuáles son los detalles de esta movilización y sobre todo el despliegue que tienen previsto las autoridades del gobierno a fin de garantizar que las personas puedan acudir de forma segura y masiva? Pues bien, el ministro Néstor Reverón nos acompaña a esta hora para ofrecernos la información. Ministro. Sí, muy buenas noches a todo el pueblo de Venezuela. Queremos informar pues desde acá, desde Fuerte Tiuna, donde se encuentra la capilla ardiente de nuestro comandante supremo de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, haciendo ya los preparativos finales para el traslado el día de mañana a la parroquia 23 de enero, donde está el cuartel de la montaña 4 de febrero. Queremos informar al país acerca pues del despliegue que vamos a hacer el día de mañana, pero también es importante recordar nuevamente que hasta mañana a las 2 de la mañana está prevista pues la visita por parte del soberano acá a la capilla ardiente, con la finalidad pues de tomar todas las previsiones que sean necesarias para iniciar ya todo el protocolo de ceremonia de los actos fúnebres de nuestro comandante presidente Hugo Chávez y también informarle pues al soberano que mañana a partir de las 6 de la mañana va a estar abierto el acceso a las gradas de la avenida Los Próceles. Queremos pues explicar que después de los actos protocolares se iniciará pues el cortejo fúnebre, una marcha motorizada que se iniciará pues a través del paseo de la avenida Los Próceles hasta Los Monolitos y regresará para salir al distribuidor Longaray donde está el cabalo número 2 de acá a Fuerte Tiuna, siguiendo pues la avenida, la autopista Francisco Fajardo hasta la altura de Plaza Venezuela y siguiendo la prolongación de la autopista Francisco Fajardo hasta el túnel de la Planicie, hasta la avenida Sucre y posteriormente la avenida Sucre hasta la avenida principal de Manicomio donde se iniciará el ingreso pues a la parroquia 23 de enero hasta el cuartel de la montaña 4 de febrero donde nuestro comandante presidente dirigió pues esta rebelión histórica del 4 de febrero que logró la transformación de la patria queremos también informar en especial a los habitantes de la Gran Caraca que la autopista regional del centro se va a hacer un sistema de bloqueo en virtud del despliegue que se va a hacer a las 6 de la mañana desde el kilómetro 27 el kilómetro 27 de la autopista regional del centro con desvío hacia los valles del Tui igualmente se va a hacer un cierre en en Catia específicamente donde está el comando de la Guardia Nacional y también abajo en el distribuidor Simón Bolívar de la Guaira que va con sentido Maiketía por eso que las personas que van a utilizar el aeropuerto de Maiketía tanto nacional como internacional deben tomar todas las previsiones ya que se va a establecer un dispositivo especial en la carretera vieja Caracas-La Guaira con la finalidad que las personas pues se estrenan a ese sitio e igualmente pues en Tazón se va a hacer un sistema de bloqueo y un desvío hacia Baruta así como también en el distribuidor metropolitano con desvío hacia la avenida Boyacá es muy importante que se tomen las previsiones en virtud pues que se va a hacer un sistema de cierre temporal para garantizar de que el soberano conjuntamente con el cortejo fúnebre se desplace sin ningún contratiempo también nosotros queremos informar pues que ya a partir de las 6 de la mañana se van a hacer esos sistemas de bloqueo y debemos tomar todas las acciones que sean necesarias para que sobre todo el pueblo de Caracas de la Gran Caracas tome las previsiones y evitar pues que se se encuentren ahí bloqueados en la autopista y tengan que esperar algunas horas hasta que se desbloquee por eso pues que llamamos a en especial a todo el pueblo de Caracas que tomen las previsiones también queremos exhortar a la empresa privada donde se recuerda que hay un decreto que se exige fiel cumplimiento y que el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo va a estar muy atento acerca pues de que mañana es día no laborable en los estados Miranda, Vargas y en el Distrito Capital es muy importante pues que se tomen las previsiones hacer un exhorto a la empresa privada para que se haga el estricto cumplimiento del decreto que fue publicado en el día de hoy por eso pues que nosotros desde acá queremos recordarle pues a la familia venezolana que mañana pues se iniciarán los actos a partir de las 10 de la mañana y a partir repito de mañana a las 2 de la mañana vamos a cerrar el acceso de ingreso a los visitantes al soberano a la capilla ardiente para tomar todos los arreglos administrativos que sean necesarios y comenzar el proceso de los actos protocolares el día de mañana yo voy a dejar la palabra al vicepresidente de la Asamblea Nacional el camarada Darío Viva quien va a explicar unos aspectos importantes acerca de la movilización Buenas tardes vicepresidente para que nos ilustre sobre la movilización que se espera para mañana y sobre todo su mensaje a los seguidores del presidente Hugo Chávez Bueno en primer lugar como ya se yo lo planteo al ciudadano ministro de Interior y Justicia que mañana se van a tomar algunas previsiones para primero garantizar el traslado desde aquí desde la cadena militar hacia el cuadro de la montaña en horas en horas de la mañana que se inicia toda la ceremonia para su traslado y hemos previsto como ya se ha anunciado que a partir de las 6 de la mañana el paseo de los próceres se abrirá para que el pueblo venezolano la distinta organización en los distintos colectivos puedan estar allí en el escenario de los próceres saludando a nuestro comandante presidente en su traslado hacia el cuartel de la montaña a partir de las 6 de la mañana los compatriotas pueden acercarse hasta allí y ir llenando las gradas de 6 a 10 de la mañana aproximadamente que es cuando comienza toda la ceremonia de traslado a partir de allí vamos a estar también ubicando algunos puntos de encuentro para garantizar la presencia permanente de los compatriotas que quieran saludar el pase del comandante hacia el 23 de enero uno de ellos va a estar aquí en Longaray habrá un punto de encuentro en Longaray para luego iniciar toda la ruta por la vía por la autopista hay un segundo encuentro que va a ser a la altura del jardín botánico donde está la Universidad Central de Venezuela en la parte de abajo vía autopista donde habrá un segundo encuentro un tercer encuentro lo vamos a tener en Quintacrespo el distribuidor de Quintacrespo habrá un tercer encuentro el otro encuentro lo vamos a tener a la entrada de la planicie habrá un encuentro y luego seguirá la ruta hasta llegar a donde está la avenida Sucre en esa intersección habrá otro encuentro y el próximo encuentro lo vamos a realizar en el parque Alí Primera situado en la avenida Sucre el otro encuentro es ya a la altura de Aguasalú ya para entrar hacia el 23 de enero donde va a estar el donde está el cuartel de la montaña cuartel 4 de febrero de esta manera nosotros consideramos que con estos puntos pudiéramos estarnos el pueblo venezolano la posibilidad de manera organizada de manera muy responsable digamos saludando el paso de nuestro comandante presidente hacia ese lugar donde va a ser su siembra nosotros le estamos haciendo un llamado al pueblo venezolano es bueno ratificar dos cosas que ya le dijo el ministro una es que la capilla ardiente va a estar activa hasta las 2 de la mañana de este viernes hasta las 2 de la mañana y luego el paseo de los próceres se abre a partir de las 6 de la mañana así que los compatriotas que pueden permanecer esperando que las 6 de la mañana para luego entrar al paseo de los próceres porque allí va a haber un circuito donde desde el patio de la academia donde estamos ahorita va a haber un circuito hacia los monolitos y de los monolitos hacia la salida a la puerta número 2 en Longaray donde comenzará el traslado por toda la autopista Francisco de Miranda y luego la avenida Sucre ¿cuál es su recomendación a todas las personas que a esta hora nos están viendo por televisión y que deseen participar en esta movilización y esto lo decimos a raíz del hecho de que la semana pasada la movilización que inicialmente estaba previsto durará un nivel de tiempo bastante accesible terminó durando 7 horas ¿cuál es el llamado que le hace Darío Vivas a todos esos hombres y mujeres que van a ir mañana a acompañar a Hugo Chávez? Bueno esa es la ruta el pueblo venezolano supongo que nosotros no podemos indicarle que deje de asistir nosotros dijimos que puede asistir a presenciar el paso del comandante presidente siempre digamos respetando las vías de acceso porque necesitamos digamos llegar arriba al cuartel y bueno con esa espiritualidad con ese amor con esa disciplina que el pueblo ha venido mostrando en estos días que estaba la capilla ardiente aquí en la academia militar con esa con esa devoción con ese amor que ha impulsado y que ha creado y que ha formado y que el pueblo lo siente por el comandante presidente con esa misma espiritualidad pues que se hagan presentes en esta jornada de ruta que hemos que hemos escogido para cumplir con con esta la actividad de siembra del comandante presidente una vez que el museo de la revolución reciba al comandante Hugo Chávez Frías ¿cuánto tiempo se tiene previsto que ya las personas puedan acudir de forma cotidiana para presentarle su respeto al jefe de estado y esto lo digo tomando en cuenta que a esta hora la cola todavía supera los dos kilómetros bueno nosotros suponemos que una vez que esté allí instalado el sembrado el comandante presidente se están haciendo todas las gestiones todo el trabajo de organizativo interno para que proceder digamos a partir del día sábado proceder a a la presencia nuevamente de los visitantes al comandante presidente allá en el cuartel de la montaña todo eso está siendo digamos trabajado estudiado revisado para que así suceda como ustedes saben ese es un cuartel y se están acondicionando para que pueda haber la mayor posibilidad de facilidad de acceso a ese lugar muchas muchas gracias a arío vivas vicepresidente de la asamblea nacional y también director de movilización del comando hugo chávez a todas las personas que nos sintonizan a esta hora la información que se acaba de denunciar si nos están sintonizando es que va a haber cierre parcial de vías mañana en la ciudad de caracas a partir de las seis de la mañana y a las personas también que desean movilizarse desde o hasta el aeropuerto simón bolívar en maiquetía también es importante que sepan que en la página de internet del ministerio del poder popular de interior y justicia así como la página del sistema bolivariano de comunicación e información va a estar disponible la posibilidad de que las personas puedan conocer con mayor detalle la medida que va a ser implementada el día de mañana cuando se prevé una masiva movilización para acompañar al comandante hugo chávez al cuartel 4 de febrero que pasará a ser el museo de la revolución Luis de la revolución de la revolución Gracias.